El director general de Migración, Venancio Alcántara, afirmó la política de cumplimiento de transparencia, evitar extorsión y corrupción de la Dirección General de Migración como uno de los pasos para lograr la certificación internacional en base a la norma ISO 37001-2016 de Sistema de Gestión Antisoborno. Nosotros hemos tenido el valor de cancelar a 392 empleados que firmamos nosotros para nombrarlos con nuestro puño y lejos. Y con esas nomadas que firmamos los nombramientos, firmamos la cancelación. Eso muestra que no toleramos ningún tipo de anomalía, ningún tipo de perversidad, ningún tipo de inigualdad. Y eso es parte de lo que debe ser una política de antisoborno. Antisoborno. Antisoborno significa no dejarse provocar, no aceptar dádiva, no violar los procedimientos, no hacer favores a cambios de economías. Eso significa antisoborno, ¿no? Antisoborno no es solamente que una gente diga, me va a dar 10 mil pesos, no, no. Eso significa mucho ante lo que debe ser la integridad moral, ética y transparente de una institución. Venancio Alcántara reiteró su compromiso con la honradez y precisó que la institución que dirige castiga las malas conductas y acciones tolosas de los empleados que la cometen. Como lineamiento principal del presidente Luis Sabinader, cuyo gobierno ha trazado como eje fundamental la diafanidad.